Ando con todo mi fly Aquí andamos, ya estamos en bandera Uruguay, Montevideo, directamente al pantano Para el mundo, si se tomare Ando con todo mi fly ¿Qué es el pato feo? 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 Estamos agotados Estamos con la mente en todos lados Pero aquí estamos chetumas A las 3.23 compañeras ¿Cuándo le echamos juguetones? ¿Qué cosa? ¿Qué es el pato feo? ¿Qué es el pato feo? Con chetumas, la cagó Tómame la roya Vale, güey Gracias Mena, compañerazas Juguetones Esa cintura está matona Es que hay entrete corte, Lorena Jajajaja Mira, tío, mira Mira, bajale La becera va a ponerle guay, mira ¿Se bota o no? Mira, bota el agua Mira, tío, mira Vamos para el otro lado A ver, ¿de dónde? ¿Tú dónde? ¿Pero es que no huele al todo? Hola, cabrón Está bonito aquí, está bonito La primera vez que entro una esta, ¿es que creo? ¿En serio? Sí, está bonito ¿Y qué tal? ¿Eh? Voy a tener una privada así que irnos a Puerto Patán Estamos llegando ya a Uruguay Estuvo medio agotado en el viaje, pero nada complicado Llegamos, llegamos, chichito, Madre Y aquí estamos en Uruguay, los patos feos ¿Qué es la gente? Fue el piloto, estaba con el piloto, güey Ya, estaba con el... Puta, la guagua Llegamos, maniados con el vuelo, mira Estaba con el piloto, compañero Estaba media cartita, chico Sí, mamá Yo pensé que estaba... ¿Esta es la de la carta o el... ¿Estás sacando fotos? El individual, no vale que... Andaba con Mini Wallet ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo he mirado! Y como les dije, voy a estar leyendo todos esos mensajes Que va a estar mal, tío Mami, habla despacito Si tú quieres traer una pana pa' mi compañero elcito Te lo hacemos exquisito Cuando bajo ese, todito está dolorosito Así que ven Que tengo un Mercedes, ven Tengo duro el lápiz, tengo duro el Penta Que te bajan dos, los billetes de cien Y en el chile tengo la careta, pero todos debes estar Y en el chile tengo la careta, pero todos debes estar Me gustó el tiempo Me gustó el tiempo No dime dónde es que tú estás Pa' jugar a partir Dale tiran los huidos de Whatsapp Que ese no va a ser tarde El baile de tu lugar El baile de tu lugar De salud De salud De salud Ma mi se toco el tema cuando te veo por la esquina Es que ella es muy linda, ella me fascina Ma mi se toco el tema cuando te veo por la esquina Toma una papa Tenemos que hacerle los chuchos Una aguita Todo bien, gracias a Dios rompimos aquí con el Jordan La gente esta explotada Así que todo bien Vamos a romperla Detonando el pantano ¿La pago? Si no se sudan los juegos de show Mira Franche No se corte No se corte Ahí se rompe Nueva coleccion 23 ¿Que es ahí? Afirmate Juanito Afirma Muchisimas gracias Estas despegando El chile ¡Decarte un corolla de moro! ¡Vamos! ¡Niño bauta y no lloró! Estaba que el león Que juegues el haginatao a la yuda chuchutumare Chau mi hermanito Lesslie ¿Como esta? Está bajando tonto, perro, sapo, cochino, vagallo, y raco chutumare Tío no ¡Cochino tonto, perro, sapo, vagallo, torpe, cochino, imbécil, loji, raco chutumare! ¡Lasian Juana es que diría estenderá el regalato, ¿no? ¡Oh hijo de la perra! Ah no, no. Ah, yo hice en este. ¿Cómo estás, Fadel? Con la mica. Dale. Muchas gracias. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Bendiciones. Un saludito para el Luka. Rentalía está, hermano, a todos los flysters. Alaba acá. Ya está ahí, hermano. Activo con el short. Un palabra, hermanito. La palabra está animada. Buen tema, hermano. Gracias por el apoyo. Si, hermanito. ¿Dónde en el barco? No, bueno, improvisamos, compañero que hay, como para los tiempos de antes. Puede, seguida, dale. Ya. Estamos por improvisando en los controles. Estamos controlando. Yo soy línea. No me cambio de bando. Tengo baje pa' to' lo que estoy hablando. Ustedes saben que nosotros andamos de menores. Y los vemos en la calle. Se forma la tole tole. Nosotros controlamos de los gestores. Y en breve andamos en los New Yorkes. Shotando bandera. Yo nunca he atado. Pero a Dios, tú sabes que yo tengo la letra más nueva de la nueva escuela. Les voy a cortar carrera. No me tiren mucho que yo me firmo la quera. Y ahí resolvimos puro corte calloja. Yo tengo tirando broja. Tú es poja. ¿Querés que le presente la venoja? Yo controlo cualquier cual es bajo el rolón. Está cuando en los manos lo nacido lo muero. Jolo en el cuello me engancho el polo. Y estoy pegando todos los chanteos y todos los coros. Está guay easy. Como por pelo yo creo que haría andar en bici. Los giles me ven y toquean con crisis de pánico. Llego con mis compañeros y los de jamás todos trágicos. Se van a ponerse pálidos. Dime de dónde han salido. Tanto los hijos de la perra mal parido están caídos del niño. Hijo mío y ojo y tu texas tienen que puro prender. La mami. Acabamos de llegar pa'l hotel. Yo creo que me voy a show en una baña después de comer. Y después voy a enrolar un postre y me voy a atender. Y después vamos pa'l party. Tengo como 15 kilos de mar y la mami quieren que la explote pero dentro del party Los giles quedan pali cuando me ven yo dejo que yo no ando en la nota a la pali Yo ando lujido y así los mato solo No soy picajo pero me los bajo por el majo y les bajo el rolo No hay que frontear mucho si yo controlo Ando con mi compañero el marquito A los giles la calle le achico Cualquier guay baje desde que eramos cauro chico A la compé por el pico Le están dándole mucho coste y no dan Ustedes saben que en los hotendamos lo mata tan Tengo parte de parceros que por una luka se tiran dos y con una van Purchase your tracks today Easy Fácil Te imaginas ver a muchos consejos de todos los brunes que hemos enrolado desde que llegamos Este seria mi vlog numero 32 Ay me voy a llevar el cuerpito cuidado Déjame ver tu party finito Esos apopapu pa los niños yo te los quito Me da musa, me da musa compañera Los patofeo en Montevideo Meto mano y jalodeo Me da musa El damelú, acá está el damelú Querid lú Querid lú guay No hay una cosa mía 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 El damelú ¿Cómo dice? No lo saben que yo te robo todos los días pa' hacer maldades, pa' hacer maldades. ¿Cómo dice? Que no soy el perrochito que te hace venir. Saben que en tu casa quedas dos. Y me meto en la cara como el Digo Torro. Mando y fernándome, no te importa. ¡Eeeeh! Como el disco yo la vi mirándome. ¡Anda con la amiga yo la vi son dos tres! ¡Pregate de polo que te pucca! ¡Que te va a gustar! ¡Pero que te droga! ¡Pero que te rea! ¡Cocche a tu madre! ¡Pero que te rea! ¡Cocche a tu madre! ¡Pero que te rea! ¡Cocche a tu madre! Ya, pero es que necesito, ¿sí? ¡Ajéptame, no! ¡Ya sube el ato! ¡Buena, buena! ¡Buena! ¡Buena, los cabros! ¡Ahora vamos! ¡Vamos! ¡Yogal! ¡Ya vamos ya, mi gente! ¡Gracias a tu madre! ¡El primero de muchos! ¡Yogal y Jordán! ¡Hola Jordán, te amo! ¡Yogal! 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 ¡Edo es el que me gustan! ¡Yogal! 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 ¡Esto es mi boca! ¡Yogal! 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 Aquí andamos sin un mar y son tantas banderas en Uruguay que hayan. Aquí estamos pero cansados, pero ya nos vamos. Chile allá vamos. France, ¿cómo tuvo la gira en Uruguay? ¿Qué te pareció? Excelente. Listo, fotos. Fotos de... Te las mandé. Te las mandé, por favor. Aquí terminamos la gira. Estamos aquí, terminamos la gira. Yo te vi mirándome, a poco seduciéndome, tú estás te tanto... ... ... ... ... ... ...